Grupo Cero Televisión Hola, hola Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas Qué bien, por fin Cuántos colores, eh Sí, qué bonito Una oda a la primavera Para que venga Que venga Bueno, todavía quedan un par de meses Si vosotras sois la primavera Todavía falta lo peor Dicen, porque con tanta Cambio de temperatura, ¿no? Ah, no sé, ¿eh? Todavía falta la clementina Como era la nevada de... Filomena, la filomena ¿Va a venir filomena este año? No creo que este año venga Este año parece como si fuese Una cosa muy cálida el invierno Sí ¿Nieva? ¿Sí? ¿Cálido? Bueno Depende en qué zona Sí Bueno, pero estamos en enero, ¿no? Pero ha habido Hasta la semana pasada O hace unas semanas Estaba bañando la gente En la playa Y en Madrid también Ha habido días Bueno, pero en Madrid Es donde más frío hace, ¿eh? Ahora sí Ahora sí En estas últimas Te lo digo que yo Fui a recorrer por ahí Mundo Y por aquí Por la península Por la península Madrid es uno de los lugares Más fríos Pero cuando tú estabas recorriendo mundo Y estabas en la playa Aquí estábamos con solcito también Solcito, pero bien abrigados Perdona, compañeras Yo tengo entendido Que la temperatura es un sentimiento La percepción personal de la temperatura es un sentimiento Exactamente Bueno, esa es la sensación térmica Claro Porque uno puede estar de calor Y estar congelado Y uno puede estar en la nieve Y tener un calor Hay que ver dónde te pones el termómetro Bueno, bueno También Un ángulo lo tienes que poner Doctora, nos tienes que ilustrar ¿Dónde hay que ponerse el termómetro? Pero nosotros estamos muy cálidas Y muy contentas Y a mí hay una cosa Si me permitís compartirla con vosotras A ver qué pensáis Hay una cosa que me llama la atención Que tiene que ver Con esto de las temperaturas Con esto de De que en este momento Hay lugares donde se percibe el frío Y en otros lugares nos están viendo Y están súper acalorados Y están viviendo sus vacaciones de verano Yo quería hablaros Del fenómeno del turismo Que parece que es la industria De nuestro tiempo Parece que Que mueve todo Y que iguala Los países Iguala la forma Del vivir cotidiano De las personas No sé vosotras lo que pensáis Pero Verdaderamente Genera Una cantidad Cantidad De desplazamientos De personas Y genera también A mi parecer Una estandarización De lo que tendría que ser La idiosincrasia De cada lugar Parece que está desapareciendo Para encontrarte En un país En otra ciudad Las mismas tiendas Los mismos productos El mismo tipo de comida ¿Cómo puede ser? A mí me parece Impresionante La globalización Es una industria El turismo Es una industria Hay países Que dedican más presupuesto A lo que tiene que ser El embellecimiento De la ciudad Para el turismo Los lugares de comida Para el turismo Porque un pueblito Que da de comer a 15 No puede dar De comer a mil En España Particularmente Es una de las mayores Entradas De dinero El turismo Una de las mayores Industrias Pero no solo en España Bueno Aquí es notable Pero viajas Hace unos minutos Veía un Artículo De la Organización Mundial Del turismo Y habla Tenemos en cuenta Que hemos tenido La pandemia Que ha sido una interrupción Importante En ese desplazamiento De la gente Y cómo Hablan de que este año Se está recuperando Incluso con Con mayores índices De movimiento De las personas Ya digo Para esas visitas Turísticas Para no hacer nada Para ver La tienda que tienes En tu ciudad La ves en otra ciudad Para ver Un museo Que te muestra La creación De una manera Muy estandarizada Y muy similar A la de otro lugar Es como Si la gente estuviese Así como muy Hipnotizada Hipnotizada Para Para reaccionar Frente a Cierto tipo De marketing Que tienen Y entonces Reaccionan Y lo que no Comprarías En tu propia ciudad Pues del otro lado Lo compras Y gastas Un montón De dinero Por ¿No ves? Esa cantidad De tienda De souvenir Pero es un turismo Muy concreto Yo No entiendo El turismo Así Bueno Pero Virginia No estamos Y bueno Hay que Vamos a ver Las características La diferencia De otro país No es Pero ¿Cómo haces? Ahora no se puede hacer Ahora no se puede hacer Depende de dónde Solamente Si vas a trabajar Si vas a trabajar Y a tener contacto Con gente de ahí Puede ser Pero si no Hacer turismo Bueno Yo entiendo El turismo De otra manera Pero ¿Qué quiere decir? Es que no es posible No es turismo De otra manera Yo creo que si te vas a Mira Hasta si te vas a Nueva York Que mucha gente Se va de compras A Nueva York O a Londres Puedes ir a hacer compras O puedes ir A conocer Nueva York Y es diferente ¿Pero qué quiere decir Conocer Nueva York? ¿Qué quiere decir? Bueno Pues conocer Nueva York Es pasear Por Fifth Avenue Subir al Empire State Ir a la Estatua de la Libertad Ah Como todos los turistas Irte a Central Park Bueno Pero eso solamente Lo encuentras en Nueva York No lo encuentras en Madrid Bueno Pero ¿Sabes la cola Que vas a tener que hacer Para subirte A la Libertad? No sé Yo he subido varias veces Al Empire State Y no tuve que hacer mucha cola Hace 15 años ¿No? Bueno Cuando estuve en Estados Unidos Y ahora Ahora hay más turistas Que hace 15 años No Por supuesto Siempre tengo los mismos turistas Siempre tengo los mismos turistas No creo No creo En Nueva York estaba así Cuando yo estuve en Nueva York Y si te vas a la India O te vas a Bélgica O te vas a Cada país Tiene su diferencia Otra cosa es que tú vayas de compras A un país Pero no hablamos de compras No hablamos de compras Primero porque sí Que el merchandising Te lo va diciendo todo el tiempo Y es como una cosa Que dices Joder ¿Pero qué vas a ver De cosa diferente? Además después ¿Todo? No ¿Qué me? ¿Qué me? En realidad una cosa Es lo que quiera el marketing Que te quiera decir Que todo es igual Pero la gente es diferente Es que no hay otra cosa La manera de pensar es diferente Pero ¿Dónde los encuentras? En la calle Si tienes que ir Afuera de la ciudad No, no Es como en Pero por supuesto Es como en Madrid Madrid porque vives Entonces tú sabes En qué lugar tienes que ir Pero ya la Gran Vía Es comida para turistas Es todo hecho para los turistas Y cuando vas a las ciudades Como en Madrid Que todo el centro Está hecho para turismo O sea la comida Está fabricada Para dar de comer al turista No a los españoles No lo sé Yo creo que es a la mirada Bueno, es el negocio Eso es el negocio No, a mí me parece Que es lo que está pasando Y si todavía Hay algunos recovecos En la ciudad Incluso en Madrid Hay algunas cosas Que dicen Bueno, todavía se puede ir A comer ahí Que no dan de comer Solo para turistas Las tablas De todas maneras También la restricción De la pandemia Se vio como Una coacción De la libertad Y viajar ahora Es como ser libre Me parece a mí Pero nuevamente Una utilización Una utilización De esa industria ¿Cómo va a ser Ser libre Irte A un lugar No, no es que sea Es la ilusión Del ser humano De volver a recuperar libertad Sí, pero eso siempre fue Digo que Siempre se entendió Bueno, viajar tiene mucha Y hacer turismo Tiene muchas ventajas Sobre todo En función de cómo Hagas turismo también Porque hay diferentes maneras De hacer turismo También es diferente Irte a un tour Con tu guía Que te lleve a un sitio A otro tal Que te va a llevar A los cuatro sitios Que ir tú Por iniciativa propia Marcarte tus itinerarios Buscar las cosas Que quieres ver Es diferente También O sea, es que Hay diferentes maneras Sí, pero es que Ahora, por ejemplo Ahora, por ejemplo Vas a Lisboa Y tienes El Museo del Fado Dices ¡Wow! Genial El Museo del Fado No hay nada Hay tres instrumentos Cuatro fotos No hay nada Es que fabrican Un museo de nada Digo, porque El museo Vuelves a España Y le dices a tus amigos ¡Ah! Estuve en el Museo del Fado ¡Ah! También es Genial Genial Pues yo preferí El Museo de la Tortura Pues está aquí El Museo de la Tortura ¿Lo has visto, no? En Toledo En Toledo Había otro en París Había otro en París Auténtico Que estaba bastante bien El de Toledo Está fabuloso Porque no está Pero el de Toledo No está ni muy modernizado Es un museo muy antiguo Sí, claro Ya, bueno Pero dentro de poco Le van a renovar Y lo van a preparar Para que sea Enfocado A que la gente Pague 30 euros Para entrar O 50 O 60 Claro Lo que les vengo a plantear También Es que veamos Cómo Eso que dice Del sistema capitalista De esa globalización De esa sobredeterminación Económica Cómo Se transforma La artesanía De un lugar El trato al cliente Los productos La comida La fabricación de comida En lugares tan diferentes Cómo se adapta Porque se vende mejor Porque le gana más dinero Porque al final Lo que importa Que es Si al turista Que le da igual Lo que le des Le vendo esto Y está dispuesto A pagar lo que sea Yo hago eso No voy a hacer lo otro Que requiere otro tipo De proceso Porque Cómo puede ser Que vayas a lugares Tan diferentes Y te encuentres Cosas tan iguales Claro Y de todas formas De McDonald's ¿No? Bueno, eso No solo eso Pero que está todo Está todo Está todo Está todo Está impresionante Cartier en todos los lugares No, que voy a una taberna A un restaurante de fado Y es igual que irme a la costa del sol Es Un calco Y no puede ser Claro Como en un país Comas Lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Vas y buscas un lugar Particular de lugar Y no lo hay O tienes que ir A otro Como que hay espacios Invadidos Por el movimiento turístico Pero yo Llego a pensar Que nos van a echar Del centro de las ciudades Para transformar Todo el centro En un museo En el parque de atracciones En el parque de atracción Es impresionante Ahí Porque van a subir Las tasas Para vivir Van a subir Los alquileres Que ya están subiendo Un montón Y poco a poco En Venecia Ya está pasando Digo porque es Como un lugar Por excelencia Venecia Bueno pero es un lugar Por excelencia Del turismo Auténtico Total No me digas Que Venecia Está globalizado Venecia Ahora no hay más Italianos adentro Sino los camareros Que trabajan Los que trabajan En los hoteles Pero los Los de Venecia Los que viven En Venecia Ya tuvieron que abandonar Todo lo que es el centro De la ciudad Para irse afuera Porque ya es demasiado caro Ya no pueden vivir ahí Sí Eso puede ser Claro Ni en la identidad De Venecia Ya es un producto Bueno pero Es muy difícil Perder la identidad De Venecia Eso es muy difícil A ver como No sé Es que es muy difícil Digo porque Sí pero Brujas Por ejemplo Venecia no conozco Pero Brujas Está todo Está todo fabricado Como claro Entras Pero es como una maqueta Ya no hay nada De auténtico Ya es una maqueta Lo ha todo pintado Mil veces Para que brille A lo largo de todo el año Es como una Una cosa Que eso Que entras en un museo Lo que fue Brujas Y te ponen fotos De en los años 20 Mira como era Brujas En los años 20 Cuando era verdadero Pero ya No existe Brujas Ya es un Un producto Fabricado Y que ya no existe Bueno pero No sé No sé A mí me parece También está la La cosa O sea por ejemplo Te parece más auténtico Toledo que Brujas ¿No? Porque Toledo No está tan Cuidado O como tan Porque Toledo Bueno pero que Toledo Bueno Toledo ¿Sabes? Las pequeñas calles ¿No? La última vez que fui Las pequeñas calles Estábamos todos como borregos Siguiendo así Pero uno contra el otro Era antes de la pandemia Uno contra el otro Así avanzando así Después entrábamos En el museo Bueno había un lugar Que era maravilloso Así con Un montón de coración Así de una iglesia musulmana Todos ahí ¿Ves? Ahí todos Y sacando fotos ahí Todos Todos Es que es impresionante Es que claro Encima la Unión Europea Que también está ¿No? Que se fomenta Es el movimiento Por la Unión Europea Entre países Dice que los dos países Europa y América Latina Son donde ahora Hay mayor auge Del turismo Tras la pandemia Pero Pero lo llamativo es eso ¿Cómo es la industria Ahora mismo Todo el mundo se maneja O al menos En esa masa poblacional En ese retorno económico Porque no te dejan decidir En qué quiere gastar el dinero Como que Están en los caminos establecidos Es muy difícil salirse de ahí Nuestro trabajo es Mostrarles Que el psicoanálisis Te permite salirte De esos modelos Estandarizados Porque cada vez Hay mayores Estándares ¿No? Era mi reflexión Que vas a otro país A un lugar Particular Y te encuentras La misma taza Pero que pone el nombre De la ciudad De esa Pero la misma taza Que te encuentras En otro Es que no Es que no encuentras Es muy difícil Bueno Nos pasó una cosa Muy curiosa Íbamos por un Iba con unas amigas Por una calle Muy pequeñita En una ciudad Y de repente Aparece la puerta De una vivienda Y aparece una viajecita Y tenía ahí Unos bomboncitos Y hacía licor De cereza Y te vende la señora El licor de cereza Que fabricas Y no sé qué Lo más auténtico Lo más auténtico La señora Que hace su Pero es que eso Eso es el turismo Es encontrar esas cosas Es caminar por la calle Muy difícil Lo que te vengo a plantear Que es muy difícil Que están borrando Esa particularidad Que es lo que te da No Que está Pero ese Cuando hablas con la gente Cuando preguntas Te dicen aquí Allí Pero claro También es un poco Bajar al terreno Y que no a todo el mundo Le gusta bajar al terreno Porque se va un poco Parece que hace mucho Que no viajas Perdón Pero Porque el turismo Ha cambiado Yo nunca hubiese hablado Así hace cinco años Para nada Puede ser Porque yo ahora estoy Haciendo el verdadero viaje Y tengo ahí puesto Toda mi energía Por eso Ya viajé mucho Hice mucho turismo Lo que venimos a plantear Es esa Uniformidad Es Porque yo creo que hacer turismo Es una cosa Y viajar es otra Viajar Yo te estoy hablando de viajar Claro Por eso que viajar Viajar es otra cosa Pero el turismo Ese es Es como Es que además Hay una cantidad de gente Que no hay un barrio No dice Mira que tranquilo es aquí Pero es impresionante La cantidad de movimiento Y además ¿No? Que viajando Por ejemplo Ahora en enero Es un muy buen mes Para viajar Porque no hay tanta gente Pero ves Las estructuras Que están preparadas Para recibir Diez veces más De lo que hay ahora Y te das cuenta De las estructuras Que hay Es decir Que está todo montado Para recibir Una cantidad Impresionante De gente Bueno Es sorprendente A África Los pueblos Claro Vete a África Y verás que es auténtico Te vas a encontrar Ya, ya, ya Hay que irse más lejos Dices ¿No? Hombre No sé Porque China Ha comprado Bastante África A ver qué pasa Sí, pero no sé Si está tan interesada En desarrollar el turismo Como Como nosotros Porque nosotros No, pero la materia De los vecinos La materia De los vecinos La materia Digo Porque el movimiento Turístico también De Europa Quiere vivir De ese viejo Continente ¿No? Porque claro Es un viejo Continente Tiene mucha historia Entonces Tiene que vivir De esa vieja Piedra Que tiene tantos años Y que sigue flotando Pero sí También salir de Europa Es Ya te vas a otros mundos Diferentes Total 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 Pero bueno Así que Todo está preparado Digamos que han pensado Todo para nosotros Viajamos O no viajamos Cada uno Va a hacer lo que quiere Pero Cada uno Va a hacer lo que quiere Pero Claro que es Hace mucho bien Y tenemos que Aceptar también El tiempo histórico Que nos ha tocado De esos viajes Que los escritores Grandes escritores Del siglo pasado Nos hablaban O Freud De todos esos viajes Era un panorama Muy diferente Era prácticamente Las clases altas O alguien que tenía Que viajar Por un motivo Determinado Pero era muy limitado Entonces Eso que veías De cada lugar Era particular En un siglo Ha cambiado mucho eso Pero nos toca vivir No nos vamos a quedar Parados Simplemente Bueno Poder buscar Esas rendijas Esos espacios Esa conversación Con otro humano Que también es La fotografía Que uno se va a llevar De cada lugar Qué bonito Ha cerrado Qué bonito Te ha quedado Elena Qué bonito Te ha quedado Nos toca vivir Este tiempo Pero que es un tiempo Que es maravilloso Hombre No seamos tan Lo importante Es que vivamos Claro Como viva Bueno Vamos a seguir Viviendo Y viviendo Con vosotros Así que Seguimos la próxima Semana En este espacio Ellas Conversaciones diversas En Grupo Cero Televisión Si somos más Podemos ser mejores Gracias por estar Y por compartir Un beso Chao Chao Un beso Adiós Hasta la semana que viene Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.